hola bienvenidos a mi canal mi nombre es tamara hoy os traigo las últimas rebajas de zara home yo como no me he estado esperando hasta el último momento para encontrar lo más rebajado que hubiese entonces zara home está muy bien tiene una decoración muy chula tiene las sábanas de muy buena calidad las mantas todo la decoración es súper chula pero es carísimo entonces cuando llegan las rebajas la verdad que merece la pena aprovechar en unas rebajas buenísimas y sobre todo al final si escucháis de fondo algo en mi loro que cuando yo hablo pues él también quiere hablar entonces yo lo que he hecho este año es que en vez de ir a tienda física y estar mirando y tal porque yo miro en la web y ve una cosa luego yo a la tienda y de lo que he visto nunca lo encuentro ahí en tienda entonces lo que he hecho es que conforme ido mirando online he ido comprando lo que me ha llamado la atención y lo que más rebajado he encontrado entonces primero hice un pedido y os lo voy a enseñar me toca a la gente para que lo que lo veis es que me quede factor por la tela para que los rebajaste de nada vale lo que primero compré fue una funda nórbica y como veis esto es para cama de 50 la medida es de 240 con 20 la funda anórdica y como veis esto es para cama de 50 la medida es de 240 con 20 la la funda anórbica es Bueno, pues rebajada yo la compré en 19,99. O sea, me parece increíble. Normalmente yo las compro. Ni loca se me ocurre gastarme en una funda nórdica 60 euros por muy buena que sea. O sea, me parece excesivo. Bueno, yo normalmente las compro en Ikea y suelo gastarme unos 30 euros, 25, 30 euros. Hay veces que he encontrado por 18, 19. Sabéis que viene la funda nórdica y las fundas de almohada. Bueno, de las almohadas del tamaño que utilizan ellos. A ver, ¿merece la pena? Por 20 euros. De 60 a 20 euros, ¿merece la pena? Y está chulísima. Y es de los tonos que yo tengo en la habitación. Os la voy a enseñar. Y el estampado, para que lo apreciéis mejor, es así. A mí me gusta mucho que las sábanas sean 100% algodón. En Ikea se encuentra. Se puede encontrar en cualquier sitio que el algodón se arruga así. Mira, a la hora de plancharlo, lo prefiero. Que sea 100% algodón. Yo me gusta planchar las sábanas. Yo todo lo plancho. Bueno, todo menos los paños. Planchaba también los paños, las toallas. Pero bueno, luego empecé a trabajar más y como que no. Ya, lo que son los paños y las toallas, no las plancho. Pero bueno, yo las sábanas y todo eso me encanta tenerlas planchadas. Ahora mismo las tengo así. Las acabo de desliar. Yo ahora lo cojo todo. Lo lavo, lo plancho y lo coloco. Compré también unos manteles individuales. Con estampados botánicos. Vale, su precio anterior era de 7,99. Y los compré por 3,99. Los manteles individuales es una de las cosas que siempre compro en rebajas en Zarajo. ¿Por qué? Porque te vienen en packs de 2. Y la verdad que siempre los suelo comprar sobre unos 4 euros y merece la pena. O sea que merece la pena. Es que por 4 euros, ¿dónde vas a encontrar manteles individuales de estos? Estos los he comprado y los voy a poner en la cocina. Pero yo normalmente, nosotros aquí tenemos mesa de centro que la subimos y es donde comemos. Bueno, más bien donde cenamos. Y yo siempre pongo uno para cada uno. Y va genial. O sea, va súper bien. Estos. Le pasas un trapito. Luego cogí también unas puntas de cojín. Es en color camel. Y como veis, tiene también unas rayitas. Este, su precio era de 9,99. Y lo compré por 5,99. La medida es de 45 por 45. Estas las compré para combinarlas aquí con los cojines para el comedor. Me encantó el color. De estas, he comprado dos. Otra oferta que pillé fue esta alfombra. ¿Vale? Es a cuadritos. Es un color camel, blanco roto, con un blanco roto también. Y a tono mostaza. Es una alfombra que es hecha a mano. La medida es de 90 por 1,50. El precio era de 49,99. Y la compré por 19,99. O sea, me parece ideal. Ahora mismo no la voy a poner porque da bastante calor. Y mi intención es ponerla debajo de lo que es aquí, en esta zona. Debajo de esa de centro. Y nada, lo que es para invierno, dejar las zapatillas y poder entrar. No quería tampoco comprar una más grande. Tengo perro. Bueno, y las compré por 9,99. Luego compré también. Dos fundas de lino, que como veis es un blanco así, tipo un blanco roto. Luego lleva este bordadito en azul marino. La medida es de 30 por 50. Antes estaban a 19,99 y las compré a 5,99. Vale, pues compré dos. Yo este maño de cojín los tengo de decoración en la cama. Yo pongo primero la almohada normal. Luego pongo las almohadas estas típicas de Ikea, que cuestan 2 euros, que son de 50 por 60. Pero yo las pongo de decoración. Y luego le pongo delante este tipo de cojín. Luego, claro, a la hora de acostarte, pues como que te cuesta más no ir quitando y tal. Pero bueno, queda muy chula. Entonces, espero que os haya gustado. Bueno, estas son las últimas compritas de rebajas, ya que he hecho lo que es para casa y ya no voy a comprar nada más. Merece la pena aprovechar aquí en Zara Home, porque tienen cosas muy buenas. Y a última hora, la verdad, que rebajan bastante y merece la pena. Bueno, suscribiros, que me ayudaréis mucho. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, como digo, suscribiros, que no cuesta tanto. Y hasta el próximo vídeo.